Cordial saludo para nuestros televidentes y para ustedes en Estudio. Así es, en esta auditoría se encontró falsificación de documentos y otros hechos penales. De igual manera, pagos indebidos a terceras personas de ayudas humanitarias que serían para víctimas. La Contraloría General de la República está llamando la atención frente a los mecanismos que se están utilizando para el pago de ayudas humanitarias e indemnizaciones administrativas. Hemos encontrado falencias que han permitido evidenciar la vulnerabilidad del mecanismo de los sistemas de control que tiene la unidad y, evidentemente, donde se han efectuado pagos indebidos, pagos irregulares a personas que no tenían la calidad de víctimas o que sencillamente no estaban en el registro o que han fallecido previamente y no han sido tenidos en cuenta en la actualización de los registros. Otro hallazgo importante tiene que ver con los bienes que son destinados para la reparación de las víctimas. El Fondo para la Reparación de las Víctimas ha tenido que devolver a los victimarios aproximadamente 70 bienes porque se encuentra que estos no son de propiedad de los victimarios.